Muy buenas a todos y bienvenidos a su canal Gusem22, les traigo con ustedes los avances del episodio 4 de inseparables amor al límite, vamos a comenzar Pues empezamos con que Rey Grupero e Isa Castro tuvieron varios problemas, ya que como vimos no se han llevado muy bien desde que empezó la competencia Y pues no se quieren, prácticamente estar en un delito de competencias en pareja está muy difícil, y ahora lo está pasando Rey Grupero y Isa La prueba de mañana será prácticamente como de algo de monos, ya que estarán en una cuerda colgados y que no tienen que caer Porque están las zonas como para descansar o algo así parecido, porque si te caes siento que vas a regresar a donde empezaron Pues también recibieron la noticia que ya tienen que pasar lo que sería la primera nominación o algo así parecido Porque como sabemos este reality es de eliminaciones y las parejas se tienen que ir eliminando Una cosa que no les cayó muy bien a todos los competidores, pero al final de cuentas eso todo tiene que pasar sí o sí Y también veremos como la confianza entre Isa Castro y Rey Grupero estará cada vez peor También veremos un reto donde al final de cuentas tienen que limpiar como un carro y encontrar números Donde esa prueba estará un poco difícil y Rey Grupero e Isa seguirán las cosas mal entre ellos Porque tuvieron dos escenas de discusiones donde no se la lleva nada bien y hasta le dice Rey Grupero que está sobrio Que por qué está hablando así con él y prácticamente eso fue lo que estuvo pasando en los avances Las competencias y como al final se pusieron todos nostálgicos por ciertas palabras del competidor Que al final de cuentas todo fue como se pudiera decir Un poco extraño esas palabras y a veces emotivo porque sufrieron un poco También veremos una broma de Rey Grupero que se la van a hacer echándole agua Más que nada fue por tener algo de diversión en la casa Pero ya saben suscríbanse, compartan y denle demasiados likes